¡Suscríbete al canal! 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 una manera de atraerme atención es una práctica interesante no sabía como definirlo pero si sé que un un ingenio todo ingenio se pone en juego esto que es lo más valioso que puede tener un protagonista lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer lo que hace realmente es hacer uno entonces cuando entra en juego eso a mi me prende primero que aporta mi atención a ver a ver si entonces empiezas a y ya despues la envoltura si si me invito un café no le digo que no no vamos a ver que te apaga no cual es tu chiste favorito que lo cuente que lo cuente que chiste favorito yo soy re malo pero que yo no creo que seas que soy maleta maleta a ver a ver a ver es mi chiste favorito no se porque un niño que que llega y se queja con su voz y después le dicen que soy muy mentirosa y cállate que ni a la escuela vas no jajaja jajaja en serio yo no había oido ese �� ¿Te sabes algún poema? Sí, sí me sé algún poema. No completo, pero ¿sabes qué? Hay citas, hay poemas que me han conmovido profundamente. Yo no sé cómo se sabe. Ya trae el poemario completo, de memoria. Pero a ella la escuché en el cuello, de uno en todo, hasta se le escapa. Yo sé que es un poeta uruguayo y hay una línea que me conmovió profundamente. Realmente los poemas son superas de sabiduría. La mayoría de las veces hay poemas sarcásticas, hay poemas criacos, hay poemas que son un recurso, y hay poemas que son románticas. Pero hay uno, este autor, y lamento mucho no poder decir quién es, tampoco el nombre del poema, pero hay una línea que realmente me conmovió, que me cimbró realmente. Este autor enumera las razones por qué ama, por tanto eso. Sí, 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 sí. El autor enumera las razones por qué son, por qué son bonitas, por qué es perfecta, por qué es así de tristeza. Pero no, no es así. Hay que hablar de lo finito que es esto, de esta vida y de este ser, y que la relación es por la cual debe ser una vida realmente para que no se te puedas hablar conmigo, porque es bonito, porque es irrepetible, porque se va a ir, y yo también. Pero esa es la vida, mi querida Hilda Isa, así es. Yo te amo a ti porque me vas a morir. Nos vamos a ir, claro. Todos nos vamos a ir, órale. Entonces, vámonos. Ya, se murió esta pregunta. Sí, sí. Y siempre que veo a mi amiga, a mi amiga, a mi amiga, a Susana Alexander, yo remito a ese reto. Esa niña es maravillosa. Sí, verdad. Sí, verdad, porque es muy profunda, es muy bonita. Es como, vámonos, y Susana Alexander, pero es verdad, de ahí ya se me escuché. Y siempre me repite el nombre. O sea, es más, tiene más peso en mi memoria. Esa, 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 esa cita. Pero dices que es un autor uruguayo, está fácil. De los que vean este video, nos pueden poner abajo, si saben ustedes de qué autor se trata. Sí, sí, se los vamos a agradecer. Si no, ahora le hablamos a Susana Alexander. Ahorita le hablamos a Susana. ¿Qué ha sido lo que te ha dicho una mujer? Híjole, a mí que me ha dicho. Sí. Sí se acuerda. No, pues cómo no. Sí, debería decirlo. Ah, sí lo voy a decir. ¿Le ponemos ahí? Sí, ya, no me dijo que posteo, iba con Roberto, pero no también nos volvió. Bueno, con esta chica, entonces, un amigo mío, de emergencia de viajes, y nos llegó a hacer un clima, a él y a mí, a después de 1 óptimo. A Roberto de ti nada más. Sí, no me meten problemas por decir esto, pero es la verdad, chico, ¿se acuerda? ¿Pero te lo dijo a ti esa mujer? No, y se lo dijo a Roberto también, entonces... ¡Ah, mirá! En un lugar que era el equivalente a un bebé volatil, entonces la chica en cuestión es estar destapando y todo, entonces sí, entonces sí, destaparse ahí, no sé, se acercó a los dos, dice mira lo que tengo y no te doy, oye... ¡Ya qué señora esta! No, sí, sí era señora, te puedo decir ahí sí como una señorita, ¿eh? ¡No había manera! ¿A quién admiras en el ambiente artístico? ¿En cuál ambiente artístico? El Arcaya... ¿Puede ser a nivel mundial? Bueno, a nivel mundial, sí, tengo actores, actores por cuantos... y yo admiro a Meryl Streep, admiro a la señora Meryl Streep, es un... es un... es un... monstruosamente... cambiante en cuanto a la su manera de interpretar, es una mujer que vende verdad, y yo la veo en la pantalla, no me ha tocado nunca verla en vivo, no sé si esté... o haya hecho teatro alguna vez, pero... y lo que veo, y su trabajo en el cine, se me hace camarión, y como que envidia y que admiración de la... de la buena que tengo a esa mujer. Admiro... el genio creativo de... por ejemplo... una chinga mendoza... la chinga mendoza es una actriz... que es... profundamente... venerada... argentina y uruguaya, y es uruguaya... esa mujer que ahora... noventa y tantos años... pero... a mi me... promovio... hasta el tuétano... verla en una representación de... de... de una obra... es una obra biográfica de esta autora... y habla desde el punto de vista de ella... y su convivencia con ella... me parecía... estatuas... de... 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 una escultora... esta mujer viejita... que interpreta a la chinga mendoza... pero toda la acción de la obra... es acerca de la vivencia de esta mujer... la convivencia de ella... con este otro personaje... pero... el personaje principal... repito... no es... la que interpreta a la chinga mendoza... bueno... es decir... la mitad de la obra... tiene un monólogo... donde habla... ¿y por qué hace esto? se está... juntando hacia la meca... todas las... las estatuas... están juntando... cuando llega a la meca... de las razones... por cual... hace esa... es... un monólogo... o sea... a la mitad... de la señora... la gente se compone... de aquí... a dormir... a esta mujer... de 90... tantos años... que está hablando... de las razones... porque... ¿por qué hace esta cosa? nunca me ha pasado... pero... esto... ya me... 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 me conmovió... me conmovió... realmente... mira... me armé... y dice... aquí... todas las noches... lo hacía... esta mujer... hay lugar mío... hay lugar mío... por esa entrega... por esa... entonces... dos mujeres... tan distantes... en tiempo y espacio... pero que... tienen... esa capacidad... de conmoverme... y de... uno de su trabajo... a través de la pantalla... y de... otro de su... de su trabajo... en la sangre... ¿cuál es tu nombre completo? esta va rapidito... mi nombre completo es... Edgar... Edgar... al final... Ángel... Libar Villanueva... 5 metros... chivas o América... chivas o América... y que apostaste... también... jajaja... 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 mira... jajaja... aposté... alguna vez... que... es decir... Horacio... con... con... eh... con... ya... ya me digo... con Horacio... Horacio... Horacio Gómez... no sé... él... nació en el día 28... y... yo también... así... entonces... eh... estábamos en Puerto Rico... y... jugábamos... culetas... pfff... entonces... este... invariablemente... nunca... 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 salía el número 28... ya había... pues... en la apuesta... pero... Horacio era mucho más canto que yo... en la apuesta... en la apuesta... sí... y... no había salido... y ella se iba... le digo... mira... por las estadísticas... va a salir... el 28... vas a ver... y dice... sí... pues apuesta... en lo que tienes... a... y le aposté... el... al... dinero... al 28... y no salió... y no salió... y... y... dice... no... ahora va a salir... y él apostó todo... y salió el 28... después de que... yo... así me acuerdo... pero te tuviste que regresar... caminando a México... casi... 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 que mal... conclusión... no vuelve a apostar... ya no juego... como me dice... y podía abrir... mira... con mi personalidad... que es así... este... obsesivo... compulsivo... caí en otros... excesos... en la comida... eso es evidente... todo el mundo lo sabe... pero... eso... de eso... sí... sí me arrepiento... pero qué bueno... que... que lo hice... porque si no hubiera caído... en el... en el vicio del... no recuerdo... me acuerdo... me acuerdo muy bien... bungee... o paracaídas... 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 sí... la hija de mi bebé... aquí a mis 65 años... me falta eso... me falta... adoro las montañas rusas... mientras más temerarias... pero... sí... yo voy al... yo voy al... sí... oye... te cuento... hay un maravilloso parque... de diversiones... de Valencia, California... que se llama... que muchos de nuestros amigos... no me conocen... hay... dos... detalles rusas... que me chiflan... una que se llama... tatsu... que vas de... te... te sientas... y te... te ponen así... realmente... vas de cabeza... todo el tiempo... vas bien... te ponen unos arneses... los pies también... entonces... de ir sentado... vas realmente... volando... así... te vas bien hacia abajo... y tienes... son... seis o siete loops... dos... casi... es una de mis... favoritas... y otra... que se llama... Xtreme... que es una de las... de las... de las... más temerarias... también... que he subido... es un... riel central... donde... hay cuatro canastillas... y esas canastillas... van libres... van rotando... entonces... y tienes... son... cuatro loops... y hay caídas... me encanta... me falta aventarme para caídas... espero... muchas gracias... por tus respuestas... por tu tiempo... yo te... tú sabes que yo te quiero infinitamente... y que te agradezco... siempre... que me dediques tiempo... que compartamos... eso es... eso es... eso es... eso es... eso es... eso es... eso se deduce... la... la existencia de... si tú existes... eh... y no compartes... es como... si no existías... entonces... la primera coincidencia... es... coincidir en tiempo... es... pero... es... 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 muchísimas... ¿de quién? mmm... tengo algo nuevo... soy... es... gracias... platicanos... que estás haciendo ahorita... donde andas... que estás haciendo... porque eres ciudadano del mundo... si... mira... acabo de... 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 mi... me... 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 regreso ahora, voy a estar en... Tata Berniak... Tata Berniak es una... conductora... muy... muy simpática... y muy conocida... en... en Brasil... voy a hacer una película ya... voy a hacer también... este... voy a estar en el cómic... cómo... eh... va a ser el más... después de San Diego... ahora el que va a estar en San Paulo... el 4 de diciembre... va a ser el más importante del pueblo sur... de Sudamérica, va y por dentro de todo el mundo. Aquí en México vamos a comenzar a hacer un corazón normal. Un corazón normal, ¡qué padre! A partir de enero de esta semana. Trabajando siempre. Sí, tengo que aprovechar la oportunidad, lánzate en paracaídas, ve a la montaña rusa, trabaja, ama, vive, disfruta. ¿Qué más te puede cuidar? ¡Viva! Pues muchas gracias, esto fue Diez Salazar con Edgar Vival. ¡Gracias!